Denuncia usuaria a taxista de Isla Mujeres por prepotente altanero y discriminar a Ciudadano por padecer síndrome de Down. Un hecho que afectó a la mamá que padece diabetes y le causó un profundo dolor. Los hechos se suscitaron cuando una familia solicitó el servicio de taxi, pero tremendas sorpresas se llevaron cuando el chafirete le dijo que sí la llevaría siempre y cuando le taparan o callaran la boca al joven con síndrome de Down debido a que no soporta los gritos. Coraje e impotencia vivió la familia ante semejante petición del taxista isleño, ya que el comportamiento del menor es normal debido a lo feliz que se encontraba porque lo estaban llevando a las playas. Una acción que fue denunciada al sindicato de taxistas y el sujeto fue suspendido por cuatro días, un leve castigo comparado con su trato a la sociedad a la que le brindan los servicios. A los integrantes del sindicato Gustavo Díaz Ordaz no le caerían mal unos cursos de capacitación.